Podrán venir huaicos, temblores o pandemias, pero no podrán pararnos. Cambiarán los tiempos y las cosas, pero no podrán pararnos. Nos adaptaremos y lucharemos, y no podrán pararnos. De esta, saldremos juntos. Por eso, reprogramamos tus deudas, seguimos entregando miles de préstamos, y crearemos nuevas herramientas digitales, porque trabajando juntos, nada podrá pararnos. Para una nueva versión de tu negocio, Mi Banco. Mi Banco.